Sinan Tuzcu es un actor turco nacido en Gazantep el 10 de julio de 1977. En España lo hemos conocido gracias a la emisión de Fugitiva cuyo título original es Enalat Karadeniz y en este vídeo amigos vamos a repasar toda su trayectoria hasta la fecha de hoy en este texto que aparece en la pantalla. Mientras tanto quisiera recordar que en la descripción del vídeo viene disponible la dirección de nuestra página web donde también podéis consultar su biografía y que esta biografía la iremos modificando conforme el artista se vaya incorporando a nuevas producciones o bien cuando algunas de estas pudiesen también ser emitidas en España. Y ahora quisiera preguntaros acerca de vuestras experiencias con Sinan, en qué serie lo habéis visto, qué papeles os gustaron más y todo lo que nos queráis comentar aquí en los comentarios de este vídeo. Esperamos vuestra crítica y no dejéis de suscribiros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!